Bueno niños, veamos lo que es perímetro del triángulo Pero, primeramente midamos este lado de aquí ¿Cuánto mediré este lado? 1, 2, 3, 4, 5.1 Sí, 5.1 Veamos cuánto mide este lado de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.4 Y este lado de acá ¿Cuánto mediré este lado? 1, 2, 3, 4, 5.1 también Ok niños, entonces sumemos estos tres lados a ver cuánto da 5.1, 5.1 y 7.4 Si sumamos, 1 más 1 es 2, más 4 es 6 5 más 5 es 10, más 7 es 17 17.6 17.6 es el perímetro de este triángulo El perímetro es la suma de los lados Alrededor de la figura Este es el perímetro Veamos en este pequeño de acá Este mide 1, 2 Este mide 2 por acá Este lado de aquí mide Miren, parece que mide 2 No, 1.9 No, 1.9 Y este de acá mide 1, 2.7 Ok, ahora sumamos 2.7 más 2, más 1.9 7 más 9 es 16 Llevo una para el siguiente 2 más 2 es 4 y una 5 y una que llevaba 6 Vean, 6.6 es el perímetro de este triángulo pequeño Veamos el siguiente Veamos este grande que está acá Seguramente tiene un perímetro mayor que el pequeño Veamos Aquí 7.7 este lado ¿Cuánto mide este lado de acá? Mide 1, 2, 3, 4.3 4.3 Y este lado de la grande de acá Mide 8.9 Ok niños, ahora vamos a sumar Otro punto 3 8.9 Y 7.7 Veamos 3 más 7 es 3 más 9 es 12 Pero es más fácil 3 más 7 porque da 10 9 es 19 Estos 3 suman 19 Llevo una 8 y 4 es 12 Más 7 19 Más una, 20 Ok, 20.9 es el perímetro de este triángulo Veamos este último de acá Recordemos el perímetro es La suma de los lados alrededor del triángulo Acá tenemos 1.5 Este de acá será 1, 2, 3 Pongámosle 3.1 3.1 es una medida más exacta Y acá del 5 hasta acá sería 1, 2, 3, 4 Esta mide 4 Sumamos 3.1 1.5 Y 4 Esto es 6 Que vea el punto Y aquí es 8 3 más 1 es 4 Más 4 es 8 Vieron niños Ya sabemos encontrar el perímetro